¿Español? Hola, sí. ¿Madrid, Barcelona? No, no, más al norte. ¿Ah, soy vasco? No, no, hombre, no, del otro norte, del norte bueno. Cantabria. ¿Qué haces aquí? Eh, no, nada, ya me voy, eh. Señor, señor, qué bochorro. Rebeza no hay, ¿verdad? ¡Chala! Pero vamos a ver, ¿cómo se va a llamar José y María un moro? ¡No, es que vamos!